Me voy a ir atumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque se trabajaron Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Me miran sumando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque se trabajaron Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Desde los 14 le batallamos desde abajo Ganaba mi dinero trabajando en un tendajo Ya tengo 32 y la neta no me quejo Pa' llegar a donde estoy no llega cualquier pendejo Soy trailero y de los buenos El A18, ruedas en el monstruo patrullando los terrenos Voy pa' 9, 5, 6 y retorno 8, 6, 8 Fierrado por el FIBO y van rodando las 18 Siempre bien precavido aunque no soy bandido En el barrio de la Sol y tengo amigos y conocidos Que no falte el abuelo y tampoco la popular Ejido el refugio también allá lo verán Un saludo especial para un buen compadre El güerito carrera siempre listo pa'l desmadre Y no puede faltar el ladrón de palo verde Listo pa'l acción si algún día se le ofrece Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Agradecido con Dios que no me suelta la mano No soy el bueno del cuento pero tampoco el villano No estoy convencido que nada sucede si no es por él Le agradezco por mi vida a mis hijos y mi mujer Mi San Judas Tadeo que siempre me proteja También siempre le pido por mi jefita la güera Y por mi hermano allá en el cielo Siempre le pido por él Y un saludo especial para mi carnal Fidel Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Me miran tumbando por aquí y allá Siempre bien sencillo pues tengo humildad Lo que tengo lo gané porque sé trabajar Ahora tengo lo que quiero pero quiero más Resiliencia Music